¡Hola a todos! En el video de hoy he reunido a mis amigos Raptor, Francis, Asu y Alexi para enfrentarnos en una batalla de escondite de entidades Para ello tendremos todo tipo de escondites repartidos en el mapa más tenebroso de todos ¡El de Navidad! Sí, sé que no serán los más tenebrosos, pero ya vienen los reyes magos y no pueden dejar las fiestas Tendremos que esconderos de las entidades más tenebrosas y conocidas de todo Minecraft Desde Geronite hasta entidades corruptas como el colon de sangre o monstruos gigantescos malditos Cada hotel que va a océano era más grande y peligroso Mejorando sus habilidades, tamaño y aspecto, haciendo que esto sea una batalla contra el reloj Recuerda comentar la palabra terror si quieres más escondites de los siempre sucios Y así, que empiece el video Y bienvenidos, ya estamos listos para chicos No, 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 ocasión especial El primer escondite del año Yo tengo una pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos celebrando Navidad si ya estamos en Año Nuevo? Ya estamos en el 24, eso ya pasó Eso es lo de menos señores, ahora la nueva moda es Los Reyes Magos Vamos bien, París Va a saltar Ya en 2027 Recuerda colocar por los comentarios que es lo que le pido a las Reyes Magos Colóquenme por ahí que el increíble Esparta Mago No, periós a tu hermana No te puedo conceder este Uy, su voz Su voz Me lo crují Me lo crují WTF Bueno, apre el solto que ha roto el rostazo Que empiece el primer escondite del año Salgase a su nueva escapitamente cruja el cuello ¡Me toca soy lo verde! ¡Al siguiente, siguiente! ¡Alguien, amigo! ¡Woo! ¡Verdé! ¡Pero déjeme ver, déjeme ver! ¡Verdé! 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 Agarren sus cosas ¿Qué pedo hermano? Eres tú mismo ¿Cómo te vas a ligar a ti? ¡Así que Ramper, transformate en la primera entidad del año! ¡Látenle bola! ¡Látenle bola! ¡Calma, calma! ¡Sí, calma! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Se transformó ¿Qué? ¡Está levitando! ¿Qué es esa cosa? ¡Soy esto! ¡Soy evitando! ¡Hermano! ¡Es Nú, está bien horriendo la pedora entidad! ¡Hermano, para nada sirve, hermano! ¡No me estás respetando! ¡Yo soy tu tío! ¡WTF! ¡WTF! ¡Qué peda! ¡Qué peda! ¡Se te vea! ¡No te vea! ¡Corre! ¿Qué le pasa? ¡Corre! ¡No es parte, es parte! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Que no puede venir! ¡WTF! ¡Me voy a contar! ¡Cuento 1! ¡2! ¡Hermano! ¡Qué pedo! ¡No nos dijiste que era el señor de la noche! ¡¿Y ahora qué hacemos?! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡WTF! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Me veo también! ¡Se escondió detrás del espejo! ¡Wow! ¡Tengo mi escondite! ¡Qué pedo para eso! Bueno, te dejo allá adentro. ¡No me puedo esconder dentro del baño! ¡Qué pedo! ¡Cuidado! ¡Alexis! ¡Te ves perfectamente! ¡Pero qué dices! ¡Qué pedo con el color! ¡Hermano! ¡Está bien horrible! ¡Te lo prometo! ¡Esparta! ¡Hermano! ¡No puedo! ¡Hermano! ¡Te vas a congelar! ¡Hermano! ¡Es que mira! ¡Me ves! ¡Ahora no! ¡Hermano! ¡Se te ven las patitas por debajo de la nevera! ¡Estás bien horrible! ¡Esperte! ¡Ya está en la entrada! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Escóndense por aquí adentro! ¡No te acerques! ¡Esparta no te acerques! ¡Tranquilo hermano! ¡No puede entrar! ¡Está tapeada en la entrada! ¡Maldita sea! ¡Rompió la entrada! ¡No! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Hermano! ¡Ya llegó! ¡Se te pega bien horrible! ¡Hermano! ¡Se mueve tepeándose! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oye! ¡Pero no te vas a meter en los baños! ¡Hermano! ¡En los baños siempre se esconden los peores imbécil! ¡De toda la vida! ¡El espectro del baño hermano! ¡Es un clásico! ¡En el baño hay sorpresa! ¿En el espejo? ¡En el espejo! ¡Hola Azu! ¡Hola Azu! ¡Hola Azu! ¡Hola Azu! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Hermano! ¡Eso estuvo muy pasado! ¡Loco la de la tarde! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Yo dije espectro! ¡No espejo! ¡No, no, no, no! ¡Su madre está muy cerca! ¡Está muy cerca Alex! ¡Está muy cerca Alex! ¡Está muy cerca Alex! ¡Por aquí! ¡No! ¡Sigue por allá arriba! ¡Ah! ¡En contra de atrás! ¡Sal por aquí! ¡Corre! 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 ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ya sé! ¡Dónde estaba Alexi hermano! ¡Nunca mirarán dos veces en el mismo sitio! ¿Dónde estaba Alexi? ¡Es imposible! ¡Alexi está muerto estúpido! ¿Cómo que dónde está Alexi? ¡Oh! ¡Mis amigos! ¡Estamos listos para matarnos! ¡Llegó Jeff Tequila! ¡No! ¡Y llegó! ¡Y llegó con una motosierra de Saw! ¡What the fuck! ¡Escuchadme esto! ¡Vamos a apagar todas las luces para que no sepan que estaba quieto! ¡Y tenga que enterrar! ¡Nos van a dejar sin ver! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Es justo delante de mí hermano! ¡Lo tengo delante de mí! ¡Hermano mientras Alexi no piense y se da cuenta que estoy en el mismo sitio de antes ¡Está todo bien hermano! ¡Todo tranquilo! ¡Esparta! 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 ¿Qué pasa hermano? ¿Qué? ¡Hermano tengo que comer viejo! ¡No puedo evitarlo! ¡Estupio! ¡Tengo que comer! ¡Está aquí debajo! ¡Seguirme! Babacá Debajo Abajo Cór embaixo ¡Hermano es tan rápido! ¡Hermano es tan rápido! ¡Tiene una fuerza la arma! ¡Corre! ¡¿Dónde está? ¡Está arriba! ¡Esparta! ¡Corre! ¡Se va para arriba por ellos! ¡A la construcción de emergencia! ¿A la construcción de emergencia? Por aquí Solo ¿Me desconear las ru actions para que no te piernas? ¡Oh! ¡Esparto. ¡Es muy imprescino! Dime que me ves, hermano Te van a detectar a la primera Hermano, tienes que oler bien feo Yo tengo fe Yo estoy con papá Dio Están en la sala de emergencia Hermano, creo que te van a ver Tengo que comer Tengo que comer Ahí hay algo Mátelo No, crujiado Hermano Me quedaron asomando los patitos por debajo Estoy detectando aquí una presencia No estoy, no estoy Voy salida O sea, que no se den cuenta de la entrada Debes estar por aquí Espera ¡Espera! ¡Allá! ¡Allá! ¿Qué pasa, hermano? Si me cagué, loco Estoy demasiado bueno para asustar a la gente También te fuiste bueno para hacer una cosa negra con ojos blancos Están bien arruchados estamos ¡Estamos arruchando tu cuerpo! ¿Por qué? ¡Cuánto pan! ¡Dejad mi cuerpo tranquilo! ¡Muevan al cuerpo! ¡Muevan al cuerpo roto! Soy el único que puedo abusar de mí mismo Hermano Voy a transferir todo lo que hay en tu cuerpo ¡Adiós romperé tu cuerpo, hermano! ¡Y ahora voy a tocar! ¡Lana verde! ¡Ahora yo, ahora yo, ahora yo! ¡La otra lana verde! ¡Pues ahora yo antes de que le toque! ¡Menos mal que así no le dió! ¡Ya ha tocado a la Lexi! ¡Me voy a transformar mientras me arrucho! ¡Agarren las cosas y conviértete! ¡Pero déjame arrucharlo! ¡A ver la nieve por aquí! ¡Se desapareció! ¡Qué pasó! ¡Estoy ordenando el inventario! ¡Se ha desaparecido! ¡Es un cagón! ¡Se cagó y se fue! ¡Se cagó! ¡Eso no es la luna! ¡Se convirtió en la luna! ¡Se convirtió en la luna! ¡Corre! ¡Esconderte! ¡Hermano, ¿qué pasa con esa cosa? ¡Loco, desde cuándo es una entidad a la luna! ¡Hermano, eso no vale! ¡Amigo, no la tienes que ver! ¡No la mire! ¡No la mire! ¡Míralo! ¡No sigo observando! ¡No sigo observando desde ahí! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Espantan! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Pero nos metimos en un gran héroe estúpido! ¡Aquí no hay dónde esconderse! ¡Oh, what! ¡Oh, no! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé dónde esconderme! ¡Hermano, tienes que convertirte en lo que nadie se espera que se convierta! ¡Me voy a convertir en esta cosa! ¡Eso es trampa! ¡No te voy a convertir en otra! ¡Me... y me... ¡Si él se convierte, yo me convierto en una oveje... ¡Digo en una ovejeje! ¡Qué pasó! ¡Pero si me veo totalmente escondido! ¡Aléjate, aléjate, aléjate de nosotros! ¡Quédate por allá arriba, estúpidos! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Que ya está viniendo la luna! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Listo! ¡Pero que te vas a continuar! ¿Qué le pasa a la gente con el fuego y el invierno, loco? ¿Oveja? ¿Dónde está? ¿De qué? ¡Ah! ¡No! ¡Su madre! ¡What the fuck! ¡Ya está la entrada! ¡Pero! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mirad por la ventana! ¡Está bien alto y no puede entrar! ¡Es muy imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no puede entrar! ¡Cállate, cállate, Esparta! ¡Que puede destruir la casa! ¡Pero qué va a destruir el estado! ¡No le falta... ¡Ya sé qué hacer! ¡Ahí está! ¡Pero si se desconvirtió! ¡Vuelve a ser el imbécil de Alexi! ¡Ahora sí! ¡Soy un esbirro! ¡Se convirtió en la entidad 303! ¡Wow! ¡Tenemos un serio problema! ¡Tenemos un serio problema, chicos! ¡Tenemos un serio problema! ¡Yo nos voy a encontrar! ¡Yo nos voy a encontrar tú! ¡Que es imposible que nos encuentren! ¡Tenquilo, Espanta! ¡No nos puede ver! ¡No, no me lo veo! ¡Es tonto! ¡En serio nos avisa! ¡Está más buenísimo! ¡Está tonto! ¡Está tonto! ¡Está fatal aquí! ¡Es romano! ¡Las bolas de nieve marcan el camino! ¡Tienes que seguir las bolas de nieve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las bolas de nieve marcan el camino! ¡Maldita! ¡El camino! ¡Uy! ¡Su madre! ¡Dónde están! ¡Está abierto! ¡Hermano! ¿Qué le pasa? ¡Le falta vista periférica! ¡Alexi! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Calientísimo! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡La cocina! ¡Su madre rompió la nevera! ¡Se lo va a tronar! ¡WTF! ¡Dónde está! ¡Corre! 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 ¡Dónde se escondió el raptor! ¡Hermano! ¡Qué peor! ¿Quién será el siguiente? ¡Dónde se escondió el raptor! ¡No se escondió! ¡Está horrible, loco! ¡Qué lindo! ¡Está perfecto! ¡El fran! ¿Dónde anda? ¡Tranquilo, hermano! ¡Dónde está el fran! ¡Ya tengo mi camuflaje súper secreto, hermano! ¡Qué pasa por qué! ¡Hermano! ¡Shh! ¡He escuchado algunos pasos aquí afuera! ¡Si no se dan cuenta! ¡Si no se dan cuenta, eres un estúpido, hermano! ¡Literalmente eres gigantesco! Amigo, pero sí es buenísimo el 300 IQ ¡Loco! ¿Se va a dar cuenta antes de raptor que en ti? ¡Qué peor! ¿Desde cuándo tienen un espantapájaro? ¡Están feos! ¡No vale! ¡Muere, raptor! ¡Tú lo confiamos! ¡Loco! ¡Tiene todo el sentido, loco! ¡Es un oso polar en la nieve, hermano! ¡Pero estás en un estado, loco! ¡Voy a ir a un oso polar en un estable, Impedil! ¡No me ha encontrado! ¡Eres un Impedil, loco! ¡Esta huella se mueve raro! ¡Esperate, espérate! ¡Eres tú! ¡Me han encontrado antes a mí que al oso polar! ¡No, no, no! ¡Mira, un oso polar aquí adentro! ¡Tengo que disimular! ¡Aguarra al oso polar! ¡Uno se puede avionar mal aquí! ¡Estamos en el polo norte! ¡Muere! ¡Disimula, disimula, disimula! ¡Nada que ver, nada que ver! ¡Tú, Esparta, eres malísimo! ¡Ve para acá! ¡Loco, sí! ¡Loco, sí! ¡Sí! ¡No saben quién sabe! ¿Cuál? ¡Hola, bro! ¡No! ¡¿Cómo lo sabías, maldita rata?! ¡Qué pedazo es a ti, hermano! ¡Cómo lo sabías! ¡Cómo lo viste! ¡Me te sentía! Oye, ninguna oveja huele tan mal. Ok, 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 ok. El que me doy cuenta es que este sí está fácil de verlo. ¿Qué? ¡Deja, tranquila! ¡Qué, tranquila! ¡La paja no está un poco curta, la verdad! ¡Está bien horrible! ¡Siguiente ronda! A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Yo, yo, yo! ¡Empienso ya, empienso yo! ¡Dale, señora! ¡No, no, no, salte, salte! ¡Me tocó a mí, me sentí noto aquí! ¡Y roja! ¡Espera, ¿qué? ¡Ah, se tocó! ¡Rájala! Chicos, esperen, esperen, esperen. ¡Se significa que se va a transformar! ¡No, no, no, no! ¡No os imagináis! ¡Agarro mis cositas y estáis listos, señores! ¡Lo que yo soy es un golón de sangre! ¡Ah, sí! ¡Pues ya me voy a esconder! ¡Te deberías esconder porque esto se va a poner bien feo! ¡Corre, corre! ¡Ya te sigo, Rato! ¡Ya te sigo, ya te sigo! ¡Tres, tres! ¡Venir, venir! ¡Por aquí! ¡Córrele, córrele! ¡Ya vienes! ¡Esconder, esconderse! ¿Por dónde puedo? ¿Pero dónde? ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde nos escondemos? Yo no sé dónde escondirás, pero aquí yo tengo dónde esconderme. ¡Ah, pues, pues, chiste! ¡Yo me escondo dentro de la paja! ¡Eso es perfectamente escondido! ¡Y diez! ¡Listo, solo allá voy! ¿Dónde estás, señoritas? ¿Por dónde andas? ¡No estamos! ¡Buenos días! Llegó el inspector... ¡No estamos en la casa más chiquita! ¡Escuché que se escondió! ¡En la casa más chiquita! ¡Escuché que alguien se escondió rápido! ¡Cállate, baboso! ¡Eso tiene que andar por esta área, por esta zona! ¡Ay, su madre se ha ido demasiado alto para entrar por aquí! ¡Pero tranquilos! ¡No puedo entrar, tranquilos! ¡Porque tengo una transformación! ¡Buenos días! ¡Un trambal! ¿Dónde andan? ¡Loco, se le subió la mollera! ¡Sólo me puse cuatro patas y pedí como que se me subió la mollera! ¡En cuatro! ¿Por dónde andas? ¿Le gusta a tu mamá? ¡Espeatí! ¡Uy, uy, uy! Si estuviese como este, también no te vería por la altura, hermano, pero... Si es así, en chiquitito, mi cabeza está a la altura, exacta... ¡Estoy tomando una siestita! ¡Estoy tomando una siestita! ¡Estoy tomando una siestita! ¡Buenos días! ¡Te voy a mandarte una siesta! ¡Al mundo de los goles! ¡Ni siquiera me puedo levantar! ¡No le puedo dar! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Cuándo te envuelvo! ¡Se lo quebraron! ¡Chúpale la sangre! ¡Ey! ¡Déjame tranquilo! ¡Ya está muerto! ¡Uy, qué pedo! ¿Qué te está ahí en vez de qué te pasa? ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí ratón! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Te crees que no te iba a ver a mi mamá? ¡Te crees que no te iba a ver a mi mamá! ¡Mi segunda victimar! ¡Me quedan Raptor y Alex! ¡¿Dónde andan señoritas?! ¡Buenos días! ¡A ver! ¡Me coloco como un señor otra vez! ¡Ahí estaría Grandujón! ¡Buenos días! ¡A ver! ¡Tienen que estar por aquí hermano! ¿A qué te refieres? ¡Tienen que estar por los alrededores! ¡Buenos días! ¡Estamos muy bien escondidos! ¡Ah! ¡Pero Alex es horrible loco! ¡No, no, no! ¡Pero espera! ¡Lipera! ¡Lipera te estás saltando y se te ve todo hermano! ¡Están escondiéndome! ¡Pero puedo ofrecerte algo! ¡Puedo ofrecerte algo! ¡Dos por uno señor golem! ¡Mira aquí está Raptor! ¡Ah! ¡Corre! ¡Puedo ofrecerte algo con Raptor! ¡Mi madre mada! ¡Te lo matas! ¡Pero qué te pasa Rato! ¡Que no salgo! ¡Ay! ¡Te lo dejo Slenderman! ¡Te lo dejo a ti para que te lo crujas hermano! ¡Para que te lo lleves! ¡Pero salte! ¡La sangre es mía en vez de aquí! ¡Salte de aquí! ¡¿Qué?! ¡Pero falta el otro loco! ¡Falta! ¡¿Qué?! ¡La sangre más aprosa! ¡El de la Lexi! ¡Ah! ¡La del perrillo! ¿Dónde está ese hombre? ¡No se puede haber ido muy lejos! ¡Tiene que estar por los alrededores! ¡No por la naturaleza nadie bebé! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Oye entonces al resto de mis súbditos! ¡Ah! ¡Tenemos por ahí buscando yente killer hermano! ¿Qué pasó? ¡Hiejos! ¿Que te das cuenta que es blanco y desgraciado? ¡Se mimetiza con el ambiente hermano! ¡Esperate! ¡Estoy bueno! ¡Hermano! ¡Acabo de ver unas manos blancas asomar por el bambú! ¡No! 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 ¿Qué le pasa a este imbécil loca? ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Hermano! ¿Tú te crees que soy estúpido o qué? ¡Un poco! ¡Su madre lo saqué volante hermano! ¡Ese murió! ¡Ah! ¡Facilito! ¡Facilito! ¡Sencillito para el mejor! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Última ronda entre Francis y Azu! ¡No! 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 ¡A mí no me va a tocar! ¡Me tocaré de ti Bagoso! ¡A ver pero dios le puedes! ¡No! ¡No! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Listo! ¡Me lo robó! ¡Lo tengo! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡No me toco! ¡Hermano! ¡No me toco! ¡Hermano! ¡Muy lento! ¡Te quedas ahí quieto por lento hermano! ¡Y toma balas de miel! ¡Congelado! ¡Ay! ¡Súmértete pues! ¡Pues ahora! ¡Me los voy a chupar! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Siren! ¡Siren! ¡Hermano! ¡Hermano es gigantesco! ¿Qué pedo con esta cosa? ¡Lo veo desde aquí! ¡Vamos! 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 ¡Hermano! 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 ¡Todo me recuerda a tu tío! ¡Hermano! ¡Todo me recuerda! ¡Oh Dios! ¡Estoy enfermo! ¡Loco! ¡Esto te lo la descubrí cuando venía a matar a Alex y hermano! ¡Esto es cuento trato a fulibre y perturbar y como es pequeñita siempre no puede entrar porque está bien gigantesco. ¡Suscríbete! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bienvenidos a la casa! ¡Uy! ¡Me he escondido! ¡He encontrado un lugar por aquí! ¡Atravesó la pared! ¡WTF! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Relajadita! ¡Pero nos vamos a esconder todos aquí! ¡Malditos ladrones! ¡Allá voy! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Se hizo una banda de ladrones! ¡Qué pedo! ¡Pero no habéis enterado! ¡Van a los impéntiles! ¡Ya está viniendo! ¡Pero no está aquí en la casa! ¡Hermano! ¡Esto va a ser horrible, loco! ¡Escónden a los impéntiles! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Están los dos escondidos allá! ¡Pero no! ¡Todos juntos somos un equipo hermano! ¡Todos juntos! ¡Creen que no puedo entrar! ¡Vamosos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Está bien impéntil! ¡Qué pedo se desapareció! ¡Está gordo! ¡Pues ahora! ¡Se ha convertido en Gero! ¡Se ha convertido en Gero! ¡Se ha convertido en Gero! ¡Qué pedo! ¡Es diablo! ¡Mucho cuidado! ¡Ese hombre es muy bueno como Gero! ¡Vale hermano! ¡Es un punto fuerte! ¡Es fuerte aquí! ¡Jamás encontrará esta entrada! ¡Jamás encontrará esta entrada! ¡Es imposible que nos veas! ¡Imposible que nos veas! ¿Dónde están? ¿Por qué tanto ruido? ¡¿Cómo entraste ahí?! ¡Escóndanse! 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 ¡No sé de qué hablas! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Pero si yo soy Gero Bray! ¡Yo puedo todo! ¡Gero Bray! ¡Corre! 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 ¡Vate! ¡Salta aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Mal invento de las almas! ¡Escóndanse! 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 ¿Qué pasó? ¿Y Azu? ¿Dónde estás, Azu? ¡Esparza, corre! ¡Sal! ¡Escapó por la ventana! ¡Azu! ¿Dónde estás, Azu? ¡Te he comido! ¡Aquí estoy, Carlos! ¡Entra la piedra! ¡Entra la piedra! ¡Aquí está! ¡Aquí está, Azu! ¡Pero tú crees que estoy imbécil! ¡Aquí te acabo de ver! ¡Escóndanse! 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 ¿Qué pasó? ¿Tú qué? ¡Soy idiota! ¡Se lo mataron! ¡Escóndanse! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Dónde estás? ¡Estoy vivo! ¡Me tengo que esconder! ¡Nada más! ¡Vienen todas! ¡Vienen todas! ¡Falta! ¡Se estaba cerca! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Escóndanse! 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 ¡¿Dónde estoy?! ¡Creo que sí saben dónde estoy! ¡Creo que está en la piedra! ¡Recorda y suscribirse y dejarle un like! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Y hasta la próxima! ¡SUSCRIBETE!